Todas estas jugadas espectaculares son obra de jugadores que se han formado en la universidad y precisamente ahí se forjó la leyenda de Jason McElwain. Y pensarán, pues ya está, otro jugador más que mete una canasta imposible o que hace la jugada del siglo. Pero nada de eso, este es J-Mac. Este es Jason McElwain. Parece un chico normal, pero en Estados Unidos es una celebridad. Una de esas personas con una historia de superación detrás. Jason era un chico más en su instituto de Nueva York, aunque tenía una peculiaridad. Es autista. Su amor al baloncesto le valió un lugar en el equipo del instituto, pero no para jugar. Repartía el agua, animaba a los jugadores, hacía de chico para todo. Hasta que un buen día el técnico le premia disfrutando los últimos cuatro minutos del último partido del año. Lo que parecía una presencia testimonial acabó siendo noticia en las televisiones de Medio Mundo. En el tercer balón que pasa por sus manos se juega este triple de siete metros que acaba entrando. En la jugada siguiente, de nuevo balón para Jason y de nuevo para adentro. Sus compañeros alucinaban, más aún cuando se jugó el tercer triple y sumó su noveno punto en un minuto. Aún habría tiempo para otra canasta de tres y otra. Y otra más. También anotó de dos. La locura se apoderó de la cancha y la gente invadió la pista. ¿No podían creer que el encargado de repartir el agua, el que apenas hablaba, acabara de anotar 20 puntos en cuatro minutos, un récord en la historia del instituto? Las imágenes dieron la vuelta al mundo y se hizo famoso. Entrevistas en televisión, charlas en universidades con mitos como Magic Johnson. Ha hecho anuncios y hasta el hombre más poderoso del planeta del momento quiso conocerlo. Colombia ha comprado los derechos para una película basada en su historia. Jason ha cumplido un sueño. Como él mismo dice, lo mejor que le ha pasado es que desde entonces es uno más.